Cada pregunta merece una respuesta, lo más oculto merece ser descubierto. La investigación es parte de nuestra vida diaria y nuestra función es informar hasta el último detalle. La función presenta la investigación. La investigación. Javier Azuara y Jaime Galván se disputan la presidencia del PAN estatal. El Partido Acción Nacional vive la peor etapa en su historia, luego del 7 de junio al perder por segunda ocasión la gubernatura en el Estado y otras posiciones políticas. El 13 de diciembre se definirá si el Círculo Azul sigue manteniendo su poder en el Comité Directivo Estatal del PAN para el periodo 2015-2018, o bien la vieja guardia integrada por los panistas de antaño logran revertir este resultado y reencauzar al partido a sus orígenes y principios tal como fue impulsado por Manuel Gómez Morín. Javier Azuara Zúñiga fue el primero en registrarse como candidato a la dirigencia estatal, originario de Tanquián de Escobedo, es contador público, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue presidente de la Federación Universitaria Potosina en el sexenio del gobierno de Marcelo de los Santos, fue director del Instituto Potosino de la Juventud para posteriormente ser diputado local en la legislatura del periodo 2009-2012 y diputado federal en la pasada 62ª legislatura y candidato a la alcaldía de San Luis Potosí, en la que perdió contra Ricardo Gallardo Juárez del PRD. Además fue parte de los operadores políticos para las elecciones de Gustavo Madero y Ricardo Anaya para el Comité Ejecutivo Nacional. Yo coincido en que el Comité Directivo Estatal hará la reglamentación necesaria para que exista el piso parejo. Hoy en día Acción Nacional está en una crisis que es necesaria el poder fortalecerla todos nosotros, no es una crisis producto de alguien en lo particular. Todos nosotros hemos aprendido que hoy en día necesitamos fortalecer al partido. Jaime Galván Valencia, originario de Tamazunchale, municipio ubicado en la Huasteca Sur, es de profesión ingeniero en alimentos, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue alumno del ahora senador de la República Octavio Pedrosa Gaitán, es de los nuevos cuadros políticos que se formaron con el exdirigente del PAN Estatal, Eugenio Gobea Arcos, y a invitación de Héctor Mendizábal Pérez, aceptó asumir la Secretaría General del partido en este periodo, siendo presidente interino estatal en dos ocasiones. Yo lo que deseo y anhelo, y va a ser parte de mi propósito, es que gane el partido Acción Nacional. Si hubo alguna, creo que los que pudieran contender en esta interna elección nacional, son amigos a los cuales aprecio, quiero y estimo, y eso nos obliga a que vaya a ser el próximo presidente estatal, que busque por la unidad del partido, y que sea de deberas, que sea incluyente. Cada uno de los candidatos es apoyado por los diversos grupos internos del Blanquiazul, como Javier Azuara es impulsado por el exsenador Miguel Martínez Mireles, el exdiputado federal Álvaro Elías Loredo, el exalcalde y exsenador Alejandro Zapata Pero Gordo, la exdelegada de Gobernación Lidia Arguello Acosta, el senador Octavio Pedrosa Gaitán, los diputados federales Ángeles Rodríguez y Marco Gama, la exdiputada federal y exdelegada de Migración Elodia Gutiérrez, considerados como de la vieja guardia en acción nacional. A Jaime Galván lo apoya el denominado Círculo Azul, conformado por la senadora Sonia Mendoza Díaz, el exdiputado local Juan Pablo Escobar, y hasta el propio dirigente estatal y diputado local Héctor Mendizábal Pérez, en comparsa con su séquito y fieles seguidores como Enrique Flores, Josefina Salazar, los hermanos Raimundo y Rodrigo Urbina, y quien se les ha agregado el exdiputado local y exdiputado federal Felipe Almaguer, quien llegó a ser legislador porque quería ganar bien para vestir bien. El panismo potosino ha sido dirigido en dos ocasiones por Héctor Mendizábal Pérez, y por coincidencia ha perdido la gubernatura dos veces, primero en el 2009 y ahora este 7 de junio pasado. En estas ocasiones se han tenido los peores resultados electorales, al perder diputaciones locales y federales, y no se diga las presidencias municipales como ha sido la capital. Ante la renovación de la dirigencia, el senador de la República, Octavio Pedrosa, afirma que esta es la oportunidad de miles de panistas, que el partido retome el rumbo de los principios, de la doctrina y de la decencia. ...de todo un equipo de decenas y centenares de liderazgos a lo largo y ancho del Estado, que encuentran en esta oportunidad que encabeza Javier Azuara, como punta de lanza, la oportunidad de rescatar al partido. Ya no queremos un partido de puertas cerradas, de acuerdos en lo oscuro, ya no queremos un partido del que nos tengamos que estar escondiendo, por el contrario, vemos la gran oportunidad de construir un nuevo futuro para Acción Nacional, de cara a los procesos por venir. Los panistas de la vieja guardia, como Miguel Martínez Mireles y Álvaro Elías Loredo, coinciden en la necesidad de la renovación en serio del albiazul potosino. ¿Qué necesitamos hacer? Pues no es cosa de sabios, simplemente regresar a que la ciudadanía tenga fe en que Acción Nacional es la forma de solucionar los problemas de México. No que sea la solución de los panistas para los panistas, sino que tenemos que pensar que nuestro trabajo debe ser en un sentido colectivo, debe de ser para la sociedad mexicana y no para internamente los grupos del Partido de Acción Nacional. El primer cambio, por otro lado, debe estar en cada uno de los panistas, en cada una de las personas. Si vamos a continuar con prácticas que algunos de los que están aquí presentes, en algún momento han hecho y ahora critican, tiene que haber un cambio personal. Si no hay un cambio personal, no va a pasar nada. Los panistas de la vieja guardia siempre se han quejado de la forma de operar del Círculo Azul por la compra de votos de la militancia para ganar las elecciones y condicionar los apoyos de los líderes para dividirse los cargos públicos, a lo que la senadora y excandidata a la gubernatura, Sonia Mendoza Díaz, pidió a estas voces que se pongan a trabajar con la militancia. Los que hablan siempre hablan de lo mismo, pero no trabajan para ganar. Yo los invito a esas voces que dicen eso, que se pongan a trabajar, porque no trabajan y quieren ganar. Que se pongan a trabajar para que realmente la militancia les reconozca el trabajo que hacen por la militancia. Y además, que se apoyen al PAN, porque se dicen muchos panistas y apoyaron otras fuerzas políticas en la pasada. La fortaleza que tenemos los panistas es que ya no nos engañamos. Sabemos quién es quién en este partido, y aquí se ha ganado con trabajo, con propuesta y con firmeza, y eso es lo que va a hacer Jaime Galván. La exdiputada local y federal, Beatriz Eugenia García Reyes, consideró que como panista nunca se deben perder los orígenes de acción nacional. Que los partidos políticos solamente deben de ser para cualquier político un medio para poder llegar a una posición para servir a su país. O sea, el partido político es un medio, cualquiera, para poder llegar a las posiciones de servicio, de servicio a la comunidad y de servicio al país. Haciendo conciencia de todo esto. Y eso es parte de los valores y principios que todos, como mexicanos y como personas, debemos tener. En esta contienda interna hay sorpresas. Panistas que eran considerados del círculo azul, se suman a Javier Azuara. Y quienes todavía en la campaña política del excandidato a la alcaldía capitalina, ahora se suman con Jaime Galván, siendo la exdiputada Raquel Hurtado Barrera, que se separa del grupo de Héctor Mendizábal. Quitarnos etiquetas, quitarnos grupos. Yo creo que aquí no es venirnos a pelear con los compañeros, amigos de muchos años, sino presentar trabajo. Yo creo que aquí la militancia tendrá en su decisión finalmente, ahora sí que distintas opciones. Y bueno, en ellos va a recaer esa responsabilidad de buscar quién venga a trabajar por el PAN y a unificarlo, que es lo que realmente necesitamos, es venir a hacer una campaña limpia, transparente, sin ataque. El exdiputado local y federal huasteco, José Guadalope Rivera, aseguró que hay ciclos que están por concluir y deben cerrarse. Como decimos, yo creo que aquí todos son ciclos que se tienen que ir cerrando y sobre todo hoy vienen las nuevas generaciones, aprendiendo lo bueno de los liderazgos anteriores y tratando de trabajar sin olvidar que estamos en otros tiempos, que son tiempos de cambios generacionales y que las nuevas generaciones son las que tienen que seguir fundamentalmente lo que es acción nacional, generar un bien común. El 13 de diciembre, los 11.976 militantes panistas tienen el derecho de emitir su voto, de acuerdo a la convocatoria que se publicó por la Comisión Estatal Organizadora para la elección de presidente del Comité Directivo Estatal para el periodo 2015-2018, tomando en cuenta que dentro de tres años se tendrán elecciones presidenciales y es la oportunidad del PAN para recuperarse o seguir cavando su tumba. Cada uno de nosotros tiene la función de informar y exponer lo oculto de los sucesos. La función presentó la investigación.